Estamos protestando porque nos manden un maestro a la escuela de Perón a Según para que nuestros niños tomen clases en su escuela. No nomás porque ellos dicen vamos a cambiar a los niños. Ellos tienen derecho a estar en su escuela y sentirse a gusto ahí. ¿Y por qué no tienen maestro? Porque la CEP se ha negado a mandar un maestro favoreciendo a los de Pedro Zaragoza. No, pues es que como estamos peleando por que no tomen la escuela, que es de hace siete años, entonces nos fuimos juntando a la casa de una señora que se llama Ceci. Entonces la semana pasada que fui a la junta, ya de vuelta para mi casa, pues me interceptaron o me fueron a encontrar. Un señor me dijo que no me anduviera pasando por ahí, que si no me iban a golpear y me iban a echar a los caballos. Y luego era él en una toca y eran dos señores a caballo y luego todavía bajando de la propiedad, todavía llegaron a decirme que me resignara y que me cambiara, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces ya me dijeron que la cambiara, que si me veían otra vez pasar por ahí, me iban a echar los caballos y me iban a golpear. Y es por eso, porque quieren tumbar la escuela para sus fines o para lo que ellos quieren, pero lo que quieren es que ya no siga yendo yo para que él siga peleando por la escuela. Es más que nada.